La vida, la paz ardente y respira Abrirá la puerta para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión He sentido la llamada con toda la fuerza Las luces apagadas They go through the dark as a face Heaven's a heart break away Never let you go, never let me die So, so what, I'm still a rock star I got the rock moves and I don't need you And guess what, I'm having more fun Lady, it's a trap There's a lag dice game With barren earls She won't go to Harlem She will not fish that dirt With the rest of those girls Yeah Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados Y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus I used to believe We were burning on the edge of something beautiful Something beautiful Selling a dream Let me We are to tell you Let me Let me Hoy te veo Y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Si le indico las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco Para esperar Para encontrar Para encontrar Si no supe amarte, amar No era mío el corazón Quédate conmigo No es la de Porque No of Si no 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 Just